Muy buenas, somos el equipo 3 y en este video hablaremos de los mitos, creencias y verdades sobre el porfiriado, abarcando su inicio, parte de su final e inicios de la revolución, centrándonos en dos de los principales personajes, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, de la mano de su servidora Valeria Solano y en el equipo de producción Daniel Romero, Mario Ponce y Regina Condérez. Comenzamos. La historia siempre se caracteriza porque siempre la cuenta el vencedor, pero jamás se sabe la historia de quien perdió. Detrás de todos estos personajes y famosas batallas de la revolución existen demasiadas incógnitas y misterios que quedan por resolver. Es por eso que es importante el saber todo el trasfondo de este etapa de la historia de nuestro país por ambas caras de la mula. Así que, bienvenidos y descubramos juntos quién fue el verdadero salvador de México y la historia oculta de algunos de los personajes más famosos de esta guerra. Pero antes de meternos más de lleno al tema, es necesario el saber el contexto histórico en el que navegaremos. Comenzaremos por el porfirio, una de las etapas más prósperas de México. ¿Pero a qué costo? El general Porfirio Díaz sube al poder en 1876, siendo sucesor del héroe de Tejano. El general sube con la promesa de mejorar el país y así fue, pero a costa de sus ciudadanos, afaracen a la Ciudad de México, especialmente en Zócalo, y por primera vez en años éramos una potencia moderna. Reelección tras reelección mejoraba más y más el país, pero sus ciudadanos eran técnicamente esclavos en las fábricas y analfabetas. Su régimen cae gracias a dos factores, la entrevista de James Krollman y el libro de la Asociación de 1910, escrito por Francisco I. Madero. Este último se levantará en armas después de que lo encarcelaba, ejecutando el plan de San Luis que convoca el levantamiento de armas en noviembre de 1910. Pero ahora te hago la pregunta, si éramos potencia mundial en ese año, ¿qué pasaría si nunca hubiera ocurrido la revolución? ¿Seguiríamos siendo potencia? Esta es la versión que nos contaría cualquier profesor de historia, un libro cualquiera de historia, pintándonos a Madero como un héroe nacional y a Díaz como uno de los peores villanos de México, así como sucedió con Hamburgo y Benito Juárez. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué es mentira y verdad de lo que nos cuentan? Pues a continuación lo averiguaremos. Para dar comienzo a este video aportaremos con uno de los mitos más populares que existen alrededor del cumpleaños de Porfirio Díaz. Se cree que él mismo movió la fecha oficial del inicio de la lucha de independencia para que coincidiera con su cumpleaños, siendo el 15 de septiembre. Varias fuentes afirman que desde la constitución de Apatzingán ya se celebraba en esta fecha, incluso antes de que Díaz subiera al poder en 1812 extraoficialmente y en 1846 de la manera que conocemos, por lo que podemos decir que esto es completamente un mito. Continuamos con nuestro querido Madero, que se creía que era un pobre que no tenía ni dónde caerse muerto, pero esto hubiera una total mentira ya que nació, como se dice coloquialmente, en cuna de oro. Su familia era una de las más ricas y poderosas del país, por lo que se le facilitaría el levantamiento en armas, buscando sus propios intereses antes que los del pueblo. ¿Te recuerda a alguien? Y para rematar, nuestro niño de cuna de oro, papi le pagó la educación en Estados y Francia, antes de regalarle la administración de una de sus haciendas, ha sido más privilegio. Para muchos fue bueno y para otros muy malo. Don Porfi para 1908 ya estaba acandado de ejercer el poder, planeando retirarse. Esto fue aprovechado por Madero para poder subir como candidato a la presidencia. Entonces el grupo de los científicos hostigaron a Díaz para no permitirlo. Y pues el desarrollo de lo que pasó ya lo sabemos, como respuesta negativa de Díaz de dejar el poder. Madero inicia el libro, la sucesión de 1910, en donde aclara que ya se tenía que ir Díaz y urgía un cambio en el poder. Al año siguiente, fundado su propio partido para poder luchar a Díaz bajo el lema Sufragio efectivo no reelecciona. Tiempo después lo arrestaron por jugar con fuego. A partir de aquí, el cambio de presidente se llevaría a cabo matándose uno al otro por la sed de venganza. Carranza mandó a matar a Zapata. Obregón y Calles matan a Carranza y Villa. Calles manda a un loco religioso matar a Obregón. Y finalmente, Cárdenas corre a patadas del país a Calles. Después de gobernar durante 18 años, oculto en las obras. Regresando a lo que nos concierne, la presidencia de Madero duró solo 15 meses luego de ser emboscado en auto y llenarlo de plomo. Y adivinen quién subió al poder. Así es, las Coray, y que casi no los matan al pobre. Por eso duró 45 minutos al poder. Y luego subió Victoriano Huerta. Y desde el día algo en las Coray se quebró. Aquí va una verdad que a algunos les dolerá. El movimiento de revolución no fue un movimiento unido contra Huerta y Díaz, sino varios pequeños movimientos con intereses propios. Estos mismos fueron compuestos por campesinos que reclamaban sus tierras, más no la expulsión de Huerta y Díaz. Al igual que los obreros reclamaban justicia social y las clases medias libertad política. Otro mito que suena demasiado va alrededor de la constitución que nos rige hasta la actualidad, ya que solo lo apoyaban los cargancistas, poniendo fin a su lucha. Pero en cambio avivó las fuerzas de las luchas maderistas, zapatistas y villistas. En este caso, Madero debía ser compadre de Zapata, ya que ambos se pudren en dinero. Mientras unos sufrían por la terrible lucha de la revolución, Zapata veía de lejitas con su buen plato francés y su cuñac. Otro mito alrededor de Díaz fue que privatizó y vendió toda la riqueza nacional a los extranjeros, cosa que es más que obvia que fue un mito. Fue suficiente para tenerle tanto rencor que ni sus restos quieran recuperar, los cuales están en París, Francia. Ahora que lo sabes todo acerca de ellos y sus verdaderos intereses, ¿quién crees que sea realmente el malo, el que salvó a México del tercer mundo? ¿O el burgués que solo buscó aún más poder? Antes de finalizar, tendré un top de los datos más curiosos de la época, desde el nuevo Carranza Juárez hasta el brote de Gershyn y Pestis. Bienvenido a DocTops, estos son los datos más interesantes de la época. Número 8. Don Porfirio del Norte. Porfirio Díaz solicitó una solución de parentesco para poder casarse con su sobrina Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana Manuela Díaz, pero todos sus hijos murieron. ¿Por qué será? Número 7. El Nuevo Juárez. Aunque ese tema por un mito, Carranza se tomó demasiado eso de Benito Juárez, ya que en cierto punto siguió al pie de la letra todos y cada uno de sus espacios. Aunque murió igual tiempo después, ya saben, eso de la democracia en esta época ni existía. Número 6. Madero Volador. Se cree que Madero fue el primer presidente de México en poder volar en un avión, siendo un biplano por el fabuloso tiempo de cuatro minutos mientras un francés piloteaba. Número 5. Madero Astral. Madero era fiel creyente del espiritismo, tanto así que llegó a hacer reportajes acerca de ello. Pagó un seudónimo para que no lo tomaran de loco. Número 4. Un bar seguro. Los bares en esta época tenían demasiados brotes de enfermedades, por lo que comenzaron a reforzar la higiene para evitar, al igual que se acabaron las manas copas, por violentas. Número 3. La grabación de voz de Don Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Gracias a un científico llamado Thomas Alva Addison, se logró obtener las únicas grabaciones de voz de estos dos personajes, con su maravilloso invento llamado fonógrafo. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Addison. Discurso de Don Francisco Madero, la noche del 18 de julio de 1911, en el Palacio Municipal, en la ciudad de Puebla. Que se encuentra actualmente en la Fonoteca de Ciudad de México. Número 2. El brote de Veracruz. En 1902 llegó un brote de San Francisco Siendo de Peste Negra, provocando por la bacteria Bersinia Pestis. Pero Porfirio implementó a la Fonoteca de Ciudad de Rayo el cierre total del puerto, por lo que no lograron contener el virus en tres meses. Suena bonito y todo, pero se considera un mito. Número 1. Y más importante. Porfirio Maso. Desde la llegada de los españoles y las clases Illuminati, nació una casta llamada Mazones, que se encargaría de manejar todo desde las sombras del gobierno, cosa que está comprobada solo con Benito Juárez. Aunque corren los rumores de que todos y cada uno de los presidentes, incluyendo a Porfirio Díaz, pertenecen y pertenecieron a este culto, teniendo el grado número 33, que es el máximo de este culto. Bueno, de nuestra parte esto es todo. Espero disfruten de este video y los haya hecho reflexionar. Espero que tengan un lindo día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.